Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hoy quiero preguntarte, ¿cómo logras ver el lado bueno de la vida? ¿Te consideras una persona optimista? Todos pasamos por momentos buenos y no tan buenos a lo largo de nuestros días. Y a veces es todo un reto mantener una visión positiva ante lo que nos enfrentamos. Sin embargo, cuando logramos conectar con esta energía y no dejamos que la negatividad nos derrumbe, podemos vivir una vida mucho más ligera y hacer cada paso más sencillo. Recuerda que esto no quiere decir que tenemos que estar felices todo el tiempo o fingir sonrisas cuando no nos nacen. Más bien, se trata de elegir creer que siempre hay una luz al final del túnel. Y a pesar de que hay momentos caóticos, la calma siempre llegará. Se trata de recordar que todo pasa por algo y que la vida siempre nos da batallas que podemos ganar, porque a la par nos da las herramientas que necesitamos para pelear. Solo tenemos que saber reconocerlas y aprovecharlas. Así que hoy te invito a que te pongas los lentes del optimismo y le des una oportunidad a esta forma de pensar y de ver el mundo. Porque vivir cargando el peso de la negatividad es muy cansado. Tú tienes la opción de soltarlo y hacer tu camino más ligero. Sé que suena más fácil de lo que es, pero pensemos algunas herramientas que te pueden ayudar para adoptar esta visión y lograr ver lo más bonito de la vida. Primero tienes que tener presente que el optimismo es una habilidad que hay que entrenar. Y hay que tener la disposición de trabajar en ella todos los días. Sé paciente contigo. Y si de pronto detectas que te desvías del camino, no te frustres. Tómate un respiro y sigue adelante. Recuerda que para lograr conectar con esta visión será vital que tomes conciencia de tu vida y de tu entorno. Que apagues tu piloto automático y tomes las riendas de tu vida. De forma que puedas perseguir el camino que sabes que tanto necesitas. Para lograrlo puedes llevar a cabo prácticas de meditación y atención plena que te ayuden a aterrizar en el momento presente. Y te enseñen a acudir a tu respiración siempre que necesites volver a la quilla a la hora. También será importante trabajar en tus metas y objetivos, ya que eso será lo que te dé la motivación que necesitas para avanzar. Tener cosas que esperar con anhelo nos llena de esperanza y de alegría. Así que llénate de motivos para emocionarte y diseña la vida de tus sueños. En este camino hacia tus metas será inevitable que te caigas más de una vez. Y esos serán los momentos que pondrán a prueba tu optimismo. Pero siempre recuerda enfocarte en soluciones y no en problemas. Siempre hay otras formas de hacer las cosas y eso te pondrá en contacto con tu creatividad. No te rindas ante el primer obstáculo. Conviértelo en tu trampolina hacia algo mejor. No dejes de trabajar en ti y en tu amor propio. Creer en ti será lo que siempre te ayude a tener la certeza de que todo va a estar bien. Tendrás la tranquilidad de contar con las herramientas para salir adelante. Y si necesitas una herramienta adicional, puedes inscribirte a nuestro curso Todo lo que buscas está dentro de ti. Un curso 100% en línea con el que podrás ir hacia tu mundo interior para poder escucharte y conectar contigo. Regálate un momento para conocerte mejor que nunca y descubre cómo puedes lograr un mejor balance en tu vida. Toda la información la puedes encontrar en la descripción del capítulo. Por último, toma la decisión de ver el lado amable de las cosas y no te rindas ante los momentos difíciles. Haz las paces con ellos e intenta sacar algo bueno de todo. Sé más optimista y verás como todo empieza a acomodarse. Gracias por estar aquí.